Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo Fondo Azul, estamos en la serie Bench Spain, donde repaso los mejores modelos, o los modelos que más me gustan a mí, de mi marca favorita americana, de la marca Bench Made. Y el modelo que yo os traigo lo tengo hace 3 o 4 meses en mi colección, pero fue pasando el tiempo, ¿vale? Fue pasando el tiempo y no encontraba hueco para enseñaroslo, pero tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque me parece una de las mejores bolsilleras, una de las mejores EDC que podéis portar a día de hoy. Ya lo era su hermana mayor, pero es que esta para mí es mejor, de hecho por eso forma parte de mi colección. Hoy aquí, en Bench Spain, vengo a hablaros de la Bench Made Mini Osborne, de la hermana pequeña de la Osborne 940, que justamente en el 2020, porque este modelo es del 2020, justamente la 940 Osborne cumplía 20 años, ¿vale? La primera vez que había salido la 940 normal fue en el año 2000, 20 años más tarde, y después de hacerle caso a muchos coleccionistas y muchos usuarios de Bench Made, decidieron lanzar la versión Mini, que es la que hoy os vengo a enseñar. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, y por cierto, si queréis saber cómo participar en un sorteo que voy a hacer al final del vídeo, quedaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí, y como estáis viendo, pertenece a la serie azul de Bench Made. Vamos a mirar por aquí, como veis, y siempre os digo, aquí pone la fecha de fabricación, y esta es fabricada el 28 de enero de 2021. Yo la tengo desde febrero aproximadamente, ¿vale? De hecho, hace 3 o 4 meses que no subía vídeo de Bench Made, y seguro que dentro de muy poquito habrá otro vídeo de otra novedad, pero ahora hacía mucho tiempo. La referencia es la 945 BK1, y como os digo, es la hermana pequeña de la 940, de la Osborne que todo el mundo conoce, la más típica, el modelo que más ha vendido, yo creo, en la marca Bench Made. Ha llegado el momento de sacarla de la caja, ya os digo, la he usado mucho, ha sido durante mucho tiempo mi EDC, pero bueno, para enseñarosla, pues obviamente quería meterla dentro de su cajita y dentro de esa fundita. Las funditas de Bench Made me vuelven absolutamente loco. Vamos a sacarla. Algo que me gusta mucho es que tiene 3 o 4 meses, la he usado bastante y apenas se marca, ¿vale? Que se marcaba más la hermana mayor, la que tiene cachas en aluminio, esa se marca más, pero esta, con las cachas que tiene, la verdad es que está casi como el primer día, o prácticamente como el primer día. Bueno chicos, aquí la tenéis, la Mini Osborne, la Mini Osborne en cachas de G10, porque tenéis una versión, o sea, esta Mini Osborne se fabricó en dos ediciones diferentes. La primera, igual que la hermana mayor, ¿vale? La verde con los liners en púrpura, ¿vale? Pues esa Mini Osborne la tenéis, o esa Osborne la tenéis en versión pequeña, ¿vale? Ahí os estaré dejando una foto, donde las cachas son de aluminio. Habéis visto la revisión aquí. Pero luego sacaron esta versión, que me parece infinitamente mejor, porque las cachas son en G10. Luego vamos a hablar de esas cachas. Vuelvo a repetir, han querido sacar este modelo Mini, porque los usuarios lo pedimos y porque se cumplían 20 años del lanzamiento del modelo 940 Osborne. Ya sabéis que Osborne es el diseñador. Así que, bueno, las primeras impresiones cuando la tenemos en la mano, pues es una navajita súper pequeña. Fijaros que coge en un puño, prácticamente no se ve. Es una navajita muy, muy ligera y es una navajita que hasta que no la tenéis en la mano, no os podéis imaginar lo agradable que es en mano. De verdad, es una auténtica pasada. Vamos a abrirla y como todos sabéis, la gran mayoría de navajas de Benchmade, o todas las navajas de Benchmade, vienen con el sistema de apertura Zoom Stuts, salvo las automáticas. Para abrirla simplemente tenemos que con el pulgar hacer esto y ya la tendríamos abierta. De verdad, es una auténtica pasada. Os lo aseguro, cuando la tengáis en la mano vais a alucinar. El tipo de hoja que tiene es tanto reverse o reverse tanto. Es verdad que es un tipo de hoja que no gusta a todo el mundo. Lo entiendo, lo puedo entender, porque es una hoja bastante rara, pero es una auténtica pasada cómo funciona. El hecho de que tenga esa curvatura ahí, la hace que funcione muy bien para determinados cortes. Y luego el tema que lleva en la punta, pues cuando tenemos que perforar algo, algún plástico, algún cartón, funciona muy, 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 muy bien. ¿En qué está fabricado esta hoja? Bueno, como veis es de color negro, no tengo falta decirlo, y el diseño es realmente espectacular. La combinación de colores de negro con ese azul, que luego vais a ver, es realmente espectacular. Pero bueno, ¿en qué está fabricada esta hoja? Bueno, pues ahí lo estáis viendo, en acero, CPM S30V. Las cualidades más importantes es que tiene muy buena retención de filo, muy buena resistencia a la corrosión, y bueno, digamos que más o menos un buen, digamos, afilado. Bueno, no es tan difícil de afilar como otros CPMs. Aquí, como veis, pone el logo del diseñador, que es Osborne, ¿vale? Osborne Design. De verdad, es una auténtica pasada. Luego os la voy a comparar con la Bugout, que se está convirtiendo en un auténtico referente, pero para referente de la marca, de verdad, para referente de la marca, la Osborne 940. Vuelvo a repetiros que la tenéis en dos versiones. En versión de aluminio, como la Osborne 940 grande, o en esta versión, con las cachas. Bueno, sistema de bloqueo, ya sabéis, el ASICS LOCK, que para desbloquearlo simplemente tenemos que hacer esto. Lo abrimos de esta manera tan fácil, y para desbloquearla así de fácil, ¿vale? Es que me encanta. ¿Qué pasa con estas cachas? Bueno, pues que están fabricadas en G10. Para mí, gusto mucho mejor que el aluminio. El aluminio suele ser un poquito frío. Luego, ¿qué pasaba también? Que quedaban las marcas de los dedos. Se notaba mucho, y mira que el aluminio de la Osborne 940 es una auténtica pasada, ¿eh? Pero quedaba muy marcada. No lo sé. A mí particularmente soy muy fan del G10, y el G10 de Benchmade es una auténtica pasada. El G10 de Benchmade es un G10 muy, 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 muy bueno. Como estáis viendo, otra cosa que está muy guapa es esos liners en color azul y esos separadores en color azul. Fijaros qué bonito. Es que la navaja, voy a ponerosla aquí, la navaja es una auténtica pasada, fijaros. Esa combinación de colores es brutal. Yo el primer día que la vi, de verdad, que yo creo que vi la foto en Instagram, me enamoré de esta navaja y dije, tengo que conseguirla sí o sí. Hablé con Gómez y le dije, conseguidme esa navaja, porque me parece que tiene las dimensiones perfectas para ser EDC. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó también? Que la Osborne 940 normal, yo creo que es un poquito grande para el EDC, porque se le ha ido la pinza ahora. Es un poquito grande como EDC. Entonces quería probar algo más pequeño. A mí me gustan las navajas que cerradas tienen unos 10 centímetros, más o menos. Cuando son más grandes ya, quizás me parecen demasiado grandes. Entonces, bueno, quiero que la comparemos, o sea, vamos a compararla con la Bugout. La Bugout ya es un buque insignia de Benchmade. Es verdad que la Bugout tiene más, ¿vale? Tiene más cerrada, es más larga, ¿no? Pero es verdad que lo compensa, porque al ser delgadita y al ser muy ligera, lo compensa. Pero quiero que la veáis aquí. Mini Osborne y aquí la Bugout. Quiero que veáis que la diferencia es grande, ¿vale? Pero la Mini Osborne queda muy bien en mano, es muy cómoda, se trabaja muy bien con ella, ¿vale? Yo creo que si el tamaño de la Bugout fuese la navaja más gorda y más pesada, para mí, no sería muy buena EDC. Lo que pasa es que esa combinación de material, el hecho de que sea tan fina y esa ligereza, la hace muy buena EDC. Pero es que si pesase más y si fuese más gorda, yo creo que no. Así que si la comparamos con la Mini Osborne, ahí veis la diferencia. La diferencia más o menos es un centímetro, centímetro y medio, más o menos, de diferencia. Así que, vamos a quitar por aquí, vamos a retirar la Bugout y quiero que veáis cómo queda cuando la cogemos, ¿vale? La cogemos de esta manera, funciona muy bien, podemos poner el pulgar aquí encima y trabajar con ella muy a gusto o hacer cortes. Vamos a cortar chorizo, por ejemplo. Pues funciona muy bien, ya os digo, el hecho de que tenga ese tipo de hoja y esa curvatura funciona muy bien para determinados cortes. ¿Cómo queda en la mano cuando la cogemos de esta manera? Pues también muy bien. Ya os digo, es una navaja pequeña, pero es una navaja muy cómoda, que a pesar de lo pequeña que es, coge muy bien la mano. Ahora si me decís, oye Marcos, tengo una mano muy grande, ¿crees que me será cómoda? Pues hombre, quizás no. Yo os doy mi experiencia y mi experiencia es que es realmente increíble, de verdad, como EDC. Porque es una cosita, o sea, es que daos cuenta que es poco más que una Victorinós. Es poco más que una Victorinós. Ahora os daré las medidas, pero realmente pequeñita, coge en cualquier sitio, bueno, a mí me encanta y por eso estoy haciéndole este vídeo. Otra cosa que quería hablaros es que no lleva agujero para cordón fiador, ya que le quise poner un cordón fiador y no llevaba, y dije, hostia, pero si es que no lleva. No, no, pues no lleva. Y luego también vamos a hablar de su clip. Y es que el clip lo podemos poner tanto a un lado como a otro, pero obviamente esta navaja de la cual yo estoy muy enamorado, tiene muy buen grip, no se escurre en la mano, bueno, ya os digo, el G10 es realmente espectacular. Pero hay algo que no me gusta de la navaja y es de nuevo su clip, que no es clip profundo y a la hora de meterlo en el pantalón pues sobresale bastante y eso es lo que no me gusta y entonces lo que voy a hacer es cambiarlo. Voy a poner un clip de porte profundo a esta navaja y echármela en el bolsillo. Ya os dije antes que llevaba unos 3 meses usándola, no la he usado todos los días, la he intercalado con otros modelos, pero la llevo usando hace 3 meses que la tengo, de hecho ahí la veis un poquito sobada. Vale, Marcos, ¿por qué no le cambiaste el clip? Bueno, porque estaba esperando a enseñarosla con el clip que traía de serie y lo fui utilizando, pero obviamente sobresale mucho por encima del pantalón. Entonces lo que voy a hacer, vuelvo a repetir, es meterle un clip de porte profundo y a su vez, os lo voy a enseñar ahora y a su vez, lo que voy a hacer chicos es este, sería el clip de porte profundo, ahí lo tenéis, con la mariposa aquí, es un clip mucho más chulo, ¿vale? En lugar de tener 3 tornillos, lleva 2, pero es un clip original, 100% de Benchmade y lo que voy a hacer es sortear, sortear un clip exactamente igual que este, para todos los que tengáis Benchmade, que tengáis alguna Benchmade con un clip de los malos, digamos así, de los malos, pues voy a sortear este clip por cortesía de Cuchillería Gómez. ¿Y cómo os podéis hacer con él? Bueno, pues simplemente, simplemente, me tenéis que dejar un comentario en el vídeo, estar suscritos, dejadme un comentario en el vídeo y dejar like al vídeo, solo con esas 3 cosas que son muy fáciles y son gratis, entraréis en el sorteo de un clip de estos. Muchos diréis, pero vaya mierda de sorteo. No, 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 porque los que tenemos Benchmade, los que somos coleccionistas y usuarios de Benchmade, como nos topemos con una navaja que no lleva clip profundo, realmente es una mierda, lo digo así de claro, no sé por qué Benchmade sigue haciendo navajas con clips que no son de porte profundo. Así que, os aseguro que la gente que coleccione Benchmade y que no tenga oportunidad de conseguir un clip de estos, seguro que lo va a agradecer el hecho de que ya os digo que vayamos a sortear uno. En los próximos días, dentro de una semana más o menos, en la pestañita de comunidad, daré el ganador de un clip de porte profundo, además largo, que me gusta más que el cortito, por ejemplo, que trae el de la Bugout. Y vamos ahora, como siempre, con las especificaciones técnicas. Antes os decía, chicos, es una navaja ligera y lo es, ya que solamente pesa 62 gramos, apenas la vamos a notar en nuestro bolsillo. Su longitud total es de 171 milímetros con una longitud de hoja de 74. Su longitud cerrada sería de 97 milímetros, poco más que una Victorinox, ¿vale? Poco más que una Victorinox y el espesor de su hoja sería de 2,6. Bueno, pues poco más, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Benchmade Mini Osborne que a mí me ha robado un trocito de corazón. Se me hace una de las mejores bolsilleras EDC que podéis llevar en vuestro día a día. Ya sabéis que si queréis hacerlos con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que además, ya sabéis todos que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita. Que se suscriba y para los que ya lo estéis, no olvidéis activar la campanita. Ahora sí, nada más, me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de Cuchillería. ¡Chao! 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 ¡Chao!